¡Hola amigos y amigas preciosas! ¿Cómo están? Soy Kimberly, tu cantante favorita del momento, más conocida como King Loaiza. ¡Qué bueno! Un saludo para vos bonita. ¿Cómo te llamas? ¡Precioso nombre! ¡Mágico! ¿Y cuántos años tienes? ¡Qué bueno! ¡Grande y fuerte estás! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo dejaste de ser una niña? ¡Caramba! Así es la vida, pasa y pasa, sin darnos cuentas que éramos niños, ahora somos jóvenes y de repente adultos. Y dime, ¿qué haces tus tiempos libres? ¡Muy bien! ¡Me gusta! Yo paso mi mayor tiempo cantando. ¡Muy bien! Antes de despedirme de ti y decirte que me caíste súper bien, te cantaré esta bonita canción para ti. ¡Te quiero mucho! Me doy cuenta que mejor estoy sola, sola. Este corazón de ti ya no se enamora, bendita sea la hora en la que te fuiste para no volver. Creíste que yo volvería caer. ¡Ya no me haces daño! ¡Ya no me digas te extraño! ¡Adiós!